Hola, querida. Hola, mami. ¿Cómo estás? 97% muerta. Posiblemente no llegue hoy a la tarde. Hoy calculo que 6, 6 menos cuarto voy a entrar en un pozo depresivo, pero no va a durar mucho. Así que no tengas problema porque a las 9 estoy muerta y a las 11 me están llevando la tablada. Pero, mami, si yo te veo los más bien. Nada, mi amor. Me acabo de dar cuenta de una cosa que no puedo tener confianza en ninguno de mis hijos nunca en la vida. ¿Por qué, mami? Porque hay alguien que yo no quiero decir porque me parece... me parece una traición, ¿no? ¿Qué te digo, eh? Te digo que es una traición haberle... no sé cómo decírtelo. ¿Qué pasó, mami? Me desgrabaron, me desgrabaron un... me desgrabaron un cassette de Yeroham Gaon que cantaba canciones de Leonardo Fabio y grabaron a menudo arriba. Pero, mami, ese cassette era del 65, ya no se escuchaba ahora. No, hasta que fuera del 65, ¿por qué era lo tu madre? ¿Hasta dónde me vas a sacar? ¿No te das cuenta que yo no fui bailarina clásica porque quedé embarazada de vos? ¿No te das cuenta que yo... mira, no me puedo hacer nada, no puedo ser feliz, no puedo hacer nada por entregarle la vida a todos estos. ¿Vas a comer algo? ¿Te preparo algo? No, mami, no voy a comer nada, vos me decís así, no me das ganas de comer. Porque estás hecha una anémica, ¿por qué no comes? Porque te pasas todo el día por ahí enloquecida. Y lo único que tenés en la boca es, sabemos bien qué, el POTS. Eso tenés en la boca. Mami. Como si fuera... mira, no me hagas sentir de otra manera, porque vivís mirando y pensando en los hombres. Y yo te pregunto una cosa. ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta tanto de los negros de menudo? Y me desgrabaste ayer, Ojam Gaon. ¿Qué quiere decir eso? Que pensás en el fondo que yo no soy sexualmente activa y te equivocas. Porque tu padre pega unos saltos desde arriba de los muebles, que rompe el piso y vamos a tener que cambiar la alfombra. Mami, ¿cómo me decís eso a mí? Para que se te reviente el valero de bronca. Ay, me falta el aire, ¿podés ir a buscar a la ladera? Ay, me falta el aire. Ay, me falta el aire. Ay, voy, mami. ¿Qué querés? Ay, me falta el aire. Ahí viene la tía. Tía, míralo, mami. ¿Qué te pasa, Raquel? Nada. Anda, trae el aire. ¿Cómo te dice? Por favor, te pido. ¿Quién quiere, que me muera de verdad? Está bien, ya voy. Nada, que me pasó constantemente, problema que estoy teniendo, no es nada tan importante. Pero el problema de ella es que anda que tiene... Nada, que anda con un tipo. Andando con un tipo, parece que le está... Yo no quiero que le guste, porque si le gusta, después ya no va a querer largar, ¿entendés? Pero vos tenés que dejarla. Si vos también anduviste... Bueno, yo la dejo. Bueno, pero no importa lo que hice yo. No importa lo que hice ella. Porque si yo también tengo derecho a equivocarme y haber vuelto para atrás. Ella también, es cierto. Fueron otros tiempos, otra gente. Entonces, antes no iba cualquier hebraica. Ahora, ¿qué sabes? Sí, pero vos tuviste la tuya también, ¿eh? Bueno, y vos también tuviste la tuya. Ah, yo tuve, pero yo estoy divorciada. Bueno, estás divorciada porque... Estás divorciada porque Ricardo, bien que supo hacer las cosas, porque aparte te casaste con un goy. Por eso te hiciste a toda la libertad. Yo te dije una vez, yo te dije bien claro. Convertámonos al catolicismo. Estábamos locas. Yo quería ser monja, claro. Fui a ver la novicia rebelde, quería andar agarrándome a los besos con George Pepper, qué sé yo que era aquel tipo ese, porque me había gustado. Y dije, ¿y por qué no abrazar el catolicismo? No, ¿eh? Porque éramos locas. Locas, un poco, porque hay otras locas que se hicieron la hippie y ya eran grandecitas, ¿eh? Y andaban en moto. Eso fue solo unos meses. Fue solo unos meses nada más. No podés decir esas cosas de mí. ¿Por qué no le decís a tus hijos que se vayan ya? Dejarlos. Dejarlos que sufran ellos también a la par mía, mirá. Prefiero que sufran a la par mía y no que sufran afuera de casa, que es mucho peor. Pero así estás sufriendo vos, te demacras. Pero no importa. Vos sos una linda mujer. Bueno, escucha, a mí me encanta deprimirme. A mí me encanta deprimirme, me encanta hacerme problemas. No tengo tantos problemas, ¿qué me hago yo?